Lo que tenga que ver con los cuentos de nosotros, que no los jueguen, queremos nuestro dinero para atrás, porque Mantequilla no tenía garantizado nuestro dinero día por día, necesitamos nuestro dinero aquí en Sábana Grande de Boyás para ahora, para allá, porque si no va a haber problema. Si fuese una pirámide, y ustedes lo saben, hace rato que se hubiese derrumbado. Nuria le hace un reportaje a Mantequilla, para los que no conocen, no son de República Dominicana, Nuria es una de las periodistas que yo la estoy viendo desde que nací, comenzó en el periodismo cuando yo nací en el 86, y se ha destacado porque hace estos reportajes, super killer. Cuando Nuria hace un reportaje, nadie se para. Si Nuria me hace un reportaje a mí, no me paro. Ella es muy famosa, local, en República Dominicana, super conocida, ya todo el mundo conoce a Nuria, y cuando ella hace un reportaje de investigación, hasta el gobierno le hace caso. Vamos a ver este reportaje, dura 20 minutos. Yo en verdad, no sé, como Nuria fue a una investigación y se tarda un tiempito, no sé si tengamos información nueva. Yo dije, ¿qué podrá traer Nuria? Que nosotros no sabemos, vamos a verlo aquí. Al parecer, es el cuento de Nunca Acabar. Nunca Acabar. Cada cierto tiempo, aparece un modelo de negocios piramidal. Ella fue que desmontó a Telex Free, cuando ella hizo, para darle un background, cuando ella hizo una investigación sobre Telex Free, el gobierno de una vez le cayó atrás. Que prometen mucho dinero de forma fácil y rápida, pero que tarde o temprano se termina derrumbando. Ahí va. Ya lo hemos visto en Telefri, que le hicimos un amplio reportaje a ese trabajo, a Cacao Talk, Money, Free Club y muchos... Cacao Talk. ¿Ella no le hizo un reportaje a Cacao Talk? ¿No le hizo un reportaje a Cacao Talk? Ayúdame ahí, dame, bebé. Ay, sí, Cacao Talk. Una estafa piramidal. Obviamente, habló de Cacao Talk después de que cayó, porque eso es lo que pasa. Pero aquí, en este caso, ella no ha hablado. Ella está hablando, este es un caso particular, porque está hablando de mantequilla antes de que ellos caigan. Pero me imagino, no sé, no sé por qué. Creo que lo hace porque el superintendente de banco, y lo vamos a ver aquí hablando, vamos a darle. Ahora, la novedad es un hombre apodado mantequilla. Ella misma se ríe. En tan solo siete días. Sí, señor. Fuimos a Sabana Grande de Boyá, donde funciona este negocio espectacular. Y conversamos con el mismo mantequilla y su hermano y demás clientes. Oye, ella habló con mantequilla. Yo no sé cómo le dan. Cuando ya tú ves que Nuria está yendo a tu casa, hace tú una entrevista. Ya tú estás jodido, ya tú tienes que buscar la forma de escapar realmente. Ya cuando Nuria va a tu casa, hace tú una entrevista. Para saber qué están haciendo las autoridades al respecto. Veamos este y otros casos que se han presentado esta semana. Ella entregó un medio millón de pesos, una oferta que teníamos, y le vamos a entregar su millón de pesos. Esto es demasiado grande para la mente humana. Esto es un fenómeno financiero. Esto es un fenómeno económico que ha nacido... Lo mismo, ok. Lo que él promete. Y me imagino que ella está explicando. Explicando que es un pueblo medio pobre. Sus habitantes aseguran que la situación ahora está cambiando. Mostrando a la gente. Obviamente ya tiene que hacerlo. La gente está... Ay, Dios mío. A mí me da mucha pena. Yo lo digo a veces y me río un poco. Pero a mí me da mucha pena de este tipo de gente que creen en esas cosas. ¿Cómo se verán ellos en un mes cuando ya desaparezca mantequilla? Tú vas a venir a ver este video y te vas a ver y vas a decir, coño, qué vergüenza me doy. Yo mismo. Miren. Ellos dicen que primero dio y después... Wilkin. Mantequilla. Se refieren a Wilkin García Peguero, conocido popularmente como Mantequilla, un apodo heredado de su padre. ¿Quién era vendedor de pan en el pueblo? Oye, pero mira. ¿Quién era conocido popularmente como Mantequilla, un apodo heredado de su padre? Eso yo no sé si es Sabana Grande de Boya, esa foto. ¿Quién era vendedor de pan en el pueblo? Pese a sus humildes orígenes, este joven de 34 años, supuestamente egresado de contabilidad de Utesa, se ha vuelto... Muestra una foto. Tú ves, eso es nuevo. Porque él había dicho que se... Pero esa foto... Aunque esa foto se la puede tomar cualquiera realmente, pero... Sigo pidiendo a Utesa que diga si él fue egresado de la universidad realmente. ...las redes sociales durante las últimas semanas, a raíz de una empresa denominada 3.14 Inversiones, ubicada en Sabana Grande de Boya, Monte Plata. Mal escrito, está. Worldwide. Inversiones 3.14 ha venido a solucionarme la vida a mí. Ok, más gente diciendo que le... Aquí. He emitido un gran de Boya para averiguarlo. Allí mostraron este certificado de registro mercantil emitido... Del 25 de agosto. Pero muy recientemente, en agosto de este año. Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Donde se establece que la compañía, denominada 3.14 Inversiones Worldwide SRL... Es que está mal escrito Worldwide, se escribe Worldwide, junto. No se escribe separado. Worldwide. Nunca he visto esa palabra yo, separada, pero... Ellos sí la pusieron separada porque ese es su nombre, ¿verdad? Con este FNC, tuvo la Asamblea Constitutiva el 15 de agosto de este año. 15 de agosto. De acuerdo a esta acta, además de Wilkin García Peguero, hay otro socio minoritario, Nelson Samuel Castillo Acevedo. ¿Quién es Nelson Samuel Castillo Acevedo? Ese no es el hermano. El hermano es Wilton, que se llama, creo. Wilton. ¿Quién es ese socio? La empresa tiene registradas actividades inmobiliarias, agrimensura... Tazadores, lotería y otros juegos de azar, construcción, transporte de vehículos, servicios legales. Oye, servicios legales. Servicios profesionales de ingeniería, servicios financieros y la promoción de inversiones. Ojo, la promoción. Y ponen servicios financieros también. Yo creo que aquí hay algo, aquí hay un problema de raíz, que es en mi país. Que cualquiera puede venir y decir, mi negocio tal, 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 y ya. No hay una forma de verificarlo si es verdad. Porque lotería y otros juegos de azar. Mis ahorros, mi dinero. Tasaciones, lotería, construcción, así como servicios financieros y promoción de inversiones. El CEO de la compañía, Wilkin García Peguero, nos explica en qué consiste lo que ellos denominan una compañía de inversiones. Para multiplicar el dinero que se les entrega y devolverlo hasta con el 100% de los beneficios a través de una fórmula mágica que se niega a revelar. Bueno, eso es como decirte yo, que con la real le pidieran la fórmula. Otra vez con el cuento de Coca-Cola. ¿Cuántas veces lo hemos dado? Es lo mismo, el mismo librito. Si le pidieran la fórmula de Coca-Cola. O sea, yo digo algo y ya, yo no lo vuelvo a repetir. Como que, ok, ya me lo respondieron a los fondos. Pero sí, nosotros tenemos también uno de nuestros secretos financieros, que es como un sistema que sí funciona y que sí la riqueza puede ser repartida a cada uno de las personas. No dijo nada, no dijo nada. Respuesta con la fórmula de Coca-Cola. Esta respuesta la repite una y otra vez en los diferentes videos que hemos podido ver. La misma respuesta. Núria habla bien bonito. Decenas de personas aglomeradas y una persona que sí lee, sí habla bonito. Un paquete de gente ahí afuera esperando que le vuelvan su cuarto. Inversiones, así lo creen. Yo invertí la primera vez 200 mil pesos y me dieron cubato. Bueno, estamos el mismo loco que invirtió. Vamos a ver. Aquí, esta parte, yo no lo había visto. Sale un número de teléfono y dice, oferta de apertura call. 100% en 18 días, pero es una oferta que están haciendo. Es como el Día de las Madres, la oferta del Día de las Madres. Aquí, oferta de hoy. Oferta para Madres Solteras. Esa es la oferta del Día de las Madres. O sea, ¿qué tipo de negocio de inversiones te da ofertas? Oferta para docentes. 100% en 22 días. Inversión máxima de 100 mil pesos. Pusieron 3.14 inversiones juntos y Worldwide lo pusieron separado. Mira qué duro. Ah, pero tienen un Instagram. Ahí sale un Instagram. Ahí sale un Instagram. Oferta para docentes, o sea, para estudiantes. Este es el Instagram. Déjame ver. Ahí sale el Instagram. Hoy sí sale. 3.14 inversiones con 3.000 seguidores. Oferta para vendedores de agua. 20 días. Mira aquí la foto. Oferta para vendedores de agua. 20 días, un 100%. Sigue dando oferta. Aprovechen, vendedores de agua. Para el martes 27 de septiembre. Así como una oferta para las banqueras. 100%. Oferta para las banqueras. Inversión máxima, 20 mil pesos. Pero ojo, que él le pone una inversión pequeña. Él es inteligente también en esa parte. Porque él te da un límite de inversión. Tú no puedes traerme un millón de dólares. Tú no puedes traerme 100 mil pesos. No, no, no. Tienen que ser inversión máxima de 20. Porque él sabe que lo que él te va a dar en 20 días son 20 más. Pero él no me va a aceptar que yo le lleve un millón de dólares. Porque él no me va a conseguir un millón de dólares en 20 días. O sea, yo sí veo que ellos están usando esto como promoción. Para promocionarse. Que lo venden como oferta. Oferta para los choferes de transporte público de Sabana Grande de Boyá. Oferta para los choferes de transporte público de Sabana Grande de Boyá. 100% en 20 días. 100% en 20 días. Inversión máxima, 30 mil pesos. Esta parte yo no lo sabía. Vamos a darle para adelante. 18 días. Pero mira esta. Inversión máxima. Pero esa fue la de apertura. Inversión máxima. 5 millones de pesos. Eso vienen siendo. Si un millón son 20 mil dólares. Vienen siendo 100 mil dólares. 100 a 18 días. Inversión máxima de 5 millones de pesos. 100 mil dólares. Incluso se pueden encontrar videos. Y hay videos donde ellos están repartiendo dinero. Ese video ya lo hemos visto. Viejo también. Porque aquí nos conocemos todos. Aquí nosotros estamos recibiendo dinero. De esa muchacha que vende ya ni queca para ganarse el día a día. De ese emprendedor que puso un colmado. Aunque el origen del dinero no es un motivo de preocupación para los que resultan beneficiados. No le preocupa. Y yo resuelto mis préstamos gracias a esto. Yo tenía un préstamo a 10 años. Y después de que llegue a un persona 3.14 ya yo estoy casi saldando. Curiosamente quien no ha podido saldando. Ese se da cuenta. Se da cuenta que tú nada más lo tienes que ver. Tú nada más lo tienes que ver. Según cuentas extraoficiales tiene dos tarjetas en mora atrasadas. Tres préstamos atrasados. ¡Ay, coño! Ahí es donde Nuria va un poquito más allá. Rompió. Coño, las fotos de las graduaciones son fotos de él solo. Bueno, este video aquí Nuria puso un errorcito porque este dinero, aunque tiene un audio de mantequilla, no es de él. Entonces Nuria así... No hay que validar así el reportaje completo. Que le vamos a dar cuarto a todos los que me están, miren. Los intereses y cómo consigue ese dinero, pues sus respuestas siempre son evasivas. Evasivas. Bueno, Nuria, entonces eso es como yo decirte en beneficio, que tú le digas a Pepín Corripio cuánto se ganó el año pasado. Evade las... Ahí, que cuánto se ganó. Que le pregunte... Y él cree que es un genio por responder eso. Que le pregunte a Pepín Corripio. Pepín Corripio tiene que decirle de dónde saca el dinero. Eso se ve, eso lo reporta. Esos son ya asuntos confidenciales. Óyelo, óyelo. Noten en la cara la preocupación de no querer. Porque es que Nuria tú fallas como quieras. Porque si tú no le das la entrevista, tú fallas. Si tú le das la entrevista, tú fallas peor. Muchas veces de cómo funciona su negocio es casi imposible porque no hay una respuesta que no sea ya repetitiva. Ahora sí, mezcla la Biblia, la religión y el dinero. Tres cosas que son una bomba de tiempo. Ahí está la grandeza del sabio Salomón. Ahí va, Biblia. Dios. Y continúa con su Bíblica explicación. La cara, mírale la cara. Cuando tú te vas a la Biblia, la Biblia te desea invertir el dinero. O sea, no estamos hablando de fe. Estamos hablando de ciencia dentro de un libro religioso que tú entiendes que es de fe. Y yo lo veo como ciencia. Tener elementos religiosos también establecen que tienen influencias de corrientes filosóficas. Corrientes filosóficas. Me encanta Nuria. El hermano. Es una iniciativa corporativa de libertad financiera que parte del pensamiento libertador y de nuestras ideas libertarias. Las herramientas del libertador. Ese tipo es más loco. Libertad financiera que parte del pensamiento. Que parte. Es que no saben hablar realmente. Y quieren hablar como que saben hablar. Libertador y de nuestras ideas libertarias. Consultamos con un experto en finanzas para que nos diera un explicado. Como la matemática no puede funcionar si no hay una inversión. Lo que hace este sistema, que es un sistema Ponzi, que hace más de 100 años que se inventó, es tomar el dinero de los que van entrando. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Lo estoy explicando para los que no saben. Pero es un sistema Ponzi que toma el dinero de los que vienen. Vamos a darle más para adelante para que no se atreven. Hace rato que se hubiese derrumbado. Hace rato. Oigan. Hay que venir a ver. Si fuese una pirámide y ustedes lo saben. Hace rato que se hubiese derrumbado. Si fuera una pirámide, hace rato que se hubiese derrumbado. Ella no sabe lo que es una pirámide. Y ella no sabe tampoco. Ella no tiene el conocimiento de que una pirámide puede durar 20 años. Una pirámide puede durar 30 años. No se derrumba mientras sigan personas nuevas ingresando. Hay gente que no tiene lamentablemente el coeficiente. Aunque tú se lo digas, no lo entienden. Aunque se lo repitas y se lo expliques, no lo entienden. Yo voy a tener que traer la pizarra para explicar por qué una pirámide no se cae mientras personas nuevas estén entrando. Mientras tanto, en Sabana Grande de Boyá, defienden el accionar de Mantequilla y hacen estas amenazas. En caso de que a él le quieran hacer algo, nos van a tener a todos al parado. Amén, amén, amén. En caso de que le quieran hacer algo, más amenaza y más vaina. Vamos a ver, adelantar la ambulancia. La ambulancia. Vamos a ver el tema de la ambulancia. Al momento de nuestra visita, la ambulancia no se encontraba. Que él, para adelantarle un poco, era de que él había donado una ambulancia. Y esa persona que estaba hablando aquí es como que el del distrito, no sé, como el síndico. Entonces él dice... Ellos trajeron una ambulancia y no invitaron a ninguna de las autoridades. Ni a las autoridades civiles, ni a las autoridades civiles. O sea, ellos donaron una ambulancia y la ambulancia no aparece. A ver dónde está la ambulancia. Hicieron un show de que donaron una ambulancia, de que le dieron, bueno, vamos a ver dónde está la ambulancia. ¿Dónde está la ambulancia? La ambulancia está ahí. Donde su hermano la mostró ante nuestras cámaras. Pero también ante nuestras cámaras dio esta adversidad. Oigan. Donde su hermano la mostró en la alcaldía o en el hospital de la zona. Oigan. Si no en la residencia familiar de Mantequilla. Está la ambulancia ahí parada. ¿Tú sabes lo que es eso? Puro humo. Puro humo. Mira, Fundación 314, Wilson Garcías, responsabilidad. Donde su hermano la mostró ante nuestras cámaras. Pero también ante nuestras cámaras dio esta advertencia ante los cuestionamientos de que estos negocios al final son una estafa. Eso suyace en ese sentimiento que va más allá de una institución que no quiera cuestionar. Que va más allá de un ministerio público que quiera también información. No dijo nada. Él no dice nada cuando habla. Me sorprende la capacidad que tiene Wilkin, Mantequilla y el hermano en no decir nada cuando sale sonido de su boca. Es un misterio que yo no he podido entender todavía. O sea, yo estoy haciendo ruido con mi boca y ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Yo espero que lo entiendan. Pero me sorprende la capacidad que tienen de decir cosas sin que tú entiendas lo que ellos están diciendo. Luego, en pleno auge de dos rumores, el miércoles 21, Mantequilla acudió voluntariamente al Ministerio Público. Oh, él fue al Ministerio Público. Mira, Nuria. Aplauso para Nuria, señores. Nuria está yéndose más al fondo. Pero, precisamente, ¿por qué viene al Ministerio Público en el día de hoy? Y dice el Mantequilla. Wilkin va en la Mantequilla. Precisamente porque hace dos o tres semanas en las redes figuran unos rumores sobre mí y mi sociedad comercial. 3.14 Inversiones Worldwide. Aquí lo escribieron junto como se escribe. Porque esto es alguien que lo está escribiendo, ¿verdad? Ubicada en la Avenida Candelaria, número 41, Sabana Grande de Boyá, en la provincia de Monteplata. En esa sociedad comercial, mi socio, Nelson Samuel Castillo Acevedo, el objeto social de la sociedad de comercio de realizar inversiones inmobiliarias, juego de azar y recesión de fondos de inversiones. ¿Cuáles son esos rumores? Coño, pero yo quiero tener acceso a esto completo. Vimos en medio de comunicación. No, 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 Nuria no lo muestra completo. Quien le preguntó cómo invierte el dinero que se le entrega. Y este reitera que se trata de una fórmula. Ay, 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 ay. Ella le preguntó cómo invierten el dinero que se le entrega a sus clientes. Esa es una fórmula mágica. O sea, ¡DROGA, coño! Una de ellas, que es como la fórmula de la Coca-Cola. ¡Ja, ja, 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 ja! Si le doy el secreto, se daña el negocio. ¡Ay, Dios mío! Si le doy el secreto, el secreto es que son una pirámide y no lo quieren decir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quiere agregar algo más a su declaración? Sí, yo quisiera depositar aquí en el Ministerio Público que es los estatutos de mi... ...mágica respondiendo. Si le doy el secreto, se daña el negocio. ¡Ja, ja, 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 ja! Nosotros le hicimos una pregunta parecida de cómo saca el dinero, ¿sí? Corresponde al dinero que le dio otra persona y él se lo da a la otra persona. Insiste en que no, en que ellos... Mira el hermano, mira cómo Nuria lo grabó, papá. El hermano diciéndole cosas. Y míralo a él cómo escucha. Óyeme, cuando ella te pregunte, recuerda decirle, Nuria, es agente de Nuria. Mi respeto, salud, en verdad. Mira cómo se ve ahí el hermano diciéndole ahí, pam, pam, pam. Inversiones, ¿en dónde? No sabe responder. ¿Pero qué inversiones pueden ser ustedes? ¿Qué inversiones? Tienen unos dos meses trabajando. ¿Qué han podido comprar? ¿En qué han podido invertir? Nosotros de las inversiones formales, ¿qué hacemos? Nosotros, nuestros estatutos dicen que hacemos inversiones inmobiliarias. Vienen raíces, nosotros hacemos inversiones en diferentes tipos de inversiones. Nosotros... No menciona lotería como lo tenía escrito. Sí sabemos trabajar con el dinero y hacemos inversiones inteligentes. Ya, nos dice. Un hombre que tiene una mosca al lado. Estos videos que están en las redes también les ha ayudado mucho porque se ve cómo tira dinero de una segunda planta. Hoy vicepresidente de la empresa había negado de que este video fuera real. Nosotros no estamos tirando dinero, nosotros estamos haciendo negocios para que inviertan y ganemos dinero. Nosotros no somos Santa Claus. Y ese video tirando dinero entonces. Había negado de que este video fuera real. Nosotros no estamos tirando dinero, nosotros estamos haciendo negocios para que inviertan y ganemos dinero. Nosotros no somos Santa Claus. Dentro de un momento tenemos la entrevista... Bueno, yo creo que él va a venir, ella va a venir ahora con la entrevista de... ...de Alejandro, pero yo creo que está bien. Sí, o sea, él va a venir y va a explicar lo de que es una estafa piramidal, pero vamos a ver si aquí dice algo. Este jueves disputados, porque sé lo que pasa en República Dominicana y es lo que yo estoy diciendo en mi Instagram. No están regulados esos negocios, son completamente legal, completamente legal. Hasta que Mantequilla no falle, el gobierno y las autoridades no pueden hacer nada porque no hay ley, no hay ley que vaya en contra de eso. ...puestos a regular los negocios piramidales, por lo que consideran necesario aprobar el Código Penal, el cual no contempla este tipo de fraudes. Oigan. Está este tipo de fraudes, de negocios piramidales, con la finalidad de confrontarlo con la justicia, de perseguir a los responsables que cometen este tipo de delitos en contra de los ciudadanos que incautamente caen... Este, para los que no conocen, este es un buca cámara en mi país, o sea, este es el más camarista. Siempre que aparece un micrófono, él sale. Yo me imagino que Nuria subió el micrófono y él apareció, salió corriendo. No sé, velo político diciendo que hay que hacer algo, pero realmente no hay nada. Aquí hablan del Winner, Winner Investor, que no sé por qué se ponen ese nombre en inglés, si no lo saben pronunciar bien, pero bueno. ...para devolverle el dinero. ¿Cómo se oye en estos años? Escuchen este audio, el CEO de Winner Investor. También Nuria le metió su fuetazo a Winner Investor también. Audio del CEO de Winner Investor diciendo del dinero. Las cuentas están congeladas, no se sabe cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses que eso va a durar. El tipo no parece dominicano su acento. Entonces ya Rafa habló con el broker, que es Pepperstone. Rafa tiene muy buena reputación con ellos. La manera que se va a reembolsar todo el mundo es por vía de crear una cuenta directamente con Pepperstone, y Pepperstone va a hacer los depósitos a todo el mundo individualmente. Eso es totalmente una excusa para que la gente le dé tiempo, duplicar el dinero que dice que le tienen congelado, pero ¿por qué le van a congelar el dinero? Porque sea una amenaza. Una excusa, una amenaza. Ya esa parte la sabemos. Sí dio datos interesantes. Vimos la foto del graduado. Vimos el pataleo igual, pero ya hay noticias por ahí como que mantequilla no aparece. Nosotros vamos a seguir viendo e informándoles por aquí. Esto ha sido todo por este video. Súper corto, una investigación distinta a la entrevista que le hace Santiago Matías, a la entrevista que le hicieron en directo al show, o la entrevista que hizo Capricornio TV. Aquí ella fue más al punto y sí trajo información que no teníamos, como por ejemplo lo de la ambulancia. Desmontó el tema de la ambulancia, que la tienen en su casa guardada. Desmontó varios temas ahí interesantes. Te mostró, ya gracias a eso yo tengo el Instagram aquí de Inversiones 3.14. Desmonta también el hecho de que de las ofertas también. Vimos ahí cómo es que se muestran las ofertas. Díganme aquí debajo qué ustedes piensan de este video. Si os ha gustado, siempre una manita arriba. Marciano Blog. Cierra sesión.